En VG Zone sabemos que por estas fechas, uno se está preguntando qué regalarle a tus seres queridos. Y por esta razón, decidimos prepararte este video con nuestro Top 5 de los juegos de este año. Nuestro título número 5, Destiny The Taken King. Este título cuenta con todas las expansiones previas del título y la nueva expansión llamada Taken King, en donde el título adquiere una historia coherente e incluso le da vida a los personajes de la torre. Un nuevo raid, un nuevo sistema de mejoras, 8 nuevos mapas y 2 nuevos modos de juego en el modo multijugador, la presencia de habilidades de los Taken harán sudar hasta el jugador más experiente. El título cuenta con armas escondidas en las diferentes misiones diarias, y así como cuestas especiales que te permitirán conseguir nuevas armas exóticas. Pero sin duda alguna este es un título para disfrutar con tus amigos. El disfrutarlo con tus amigos es lo que hace que se viva la experiencia de este. Nuestro título número 4, Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Incluso si no has jugado a algún predecesor, vale la pena probarlo. Este es un título que cambia el modo de juego totalmente, al convertirse en un título con un mundo abierto en el cual, junto con los nuevos aliados que puedes utilizar, el sistema de mejoras, te permite una infinidad de posibilidades para superar los mismos problemas. El juego cuenta con una increíble historia y con una conclusión ética. También si cuentas con Ground Zeroes, puedes transferir las mejoras de ese título. Pero si a ti te gusta más el modo multijugador, también te sugiero dos alternativas de este título, la CFOV Missions y Metal Gear Online. Pero sin duda alguna, el platillo principal de este título es la campaña. El título sorpresa del año. Al ser un indie y habernos dado la oportunidad de probarlo a los suscriptores de PlayStation Plus, Rocket League. Si te encantan el fútbol y los carros, este es un título bastante sencillo de explicar. En donde tú, como un carro, tienes que anotar la pelota en la portería del contrario. Así de sencillo es explicar la dinámica de Rocket League, pero sin duda alguna, te tomará tiempo a mostrarlo. Rocket League cuenta con una gran cantidad de aditamentos para personalizar tu carro. Pero sin ventajas reales que te permitan crear carros con los cuales puedas ganar fácilmente y que te echen a perder la experiencia del título. Cuenta con modos de juegos desde 2 contra 2 hasta 4 contra 4. Y no sacrifica el multiplayer local, es decir, puedes jugar con un amigo local. Nuestro título número 2, The Witcher 3, 4. Este título es una aventura extraordinaria. Se sitúa en un mundo medieval en donde enfrentarás problemas humanos y sobrehumanos. Es un juego de mundo abierto que cuenta con una historia sencilla, pero que la puedes realizar tan compleja como quieras. Con misiones secundarias, primarias y quests. Este título cuenta con un sistema de mental, diálogos y hermosas historias que se atraviesan en tu camino. Incluso cuenta con un juego de cartas coleccionables llamado WEM. Que como en la vida real, se trata de coleccionar el total de las cartas. Además cuenta con un sistema de mejoras y hechizos que te facilitarán la experiencia. Y aquí te van nuestras misiones honoríficas. Splatoon, un multijugador con lo mejor del mundo de los shooters, pero que también añade el elemento sorpresa de los calamari. Con sistema de mejoras y un entorno basado en la pintura sin necesidad de recurrir a la violencia realista de los shooters de la actualidad. Este título lo puedes disfrutar de manera individual, incluso cuenta con una campaña. O bien lo puedes disfrutar con un amigo al lado en un modo multijugador, donde tienes que ponchar globos y ganarle a tu compañero. Pero sin duda alguna la experiencia de Splatoon se vive de manera individual, pero en el mundo multijugador. The Legend of Zelda Majora's Mask. A pesar de haber sido lanzado a inicios de año en febrero, es una de las aventuras más épicas y dramáticas que Link se ha enfrentado. Este juego se encuentra disponible en el Nintendo 3DS, con gráficos mejorados como lo fue en su ocasión The Legend of Zelda Ocarina del Tiempo. Fallout 4. Este título se sitúa en un mundo postapocalíptico de mundo abierto, con una gran cantidad de situaciones a enfrentar y un sistema de mejoras para especializarte en ciertas habilidades. Combinado con elementos de shooter. Y nuestro título número 1, Mario Maker. Ahora puedes modificar el mundo de Mario Bros. a tu gusto. Ya sea que te guste Mario Bros. 1, Mario Bros. 3, Mario Bros. World o incluso New Super Mario. Este título se trata de compartir con tus amigos y con el mundo nuevas creaciones. Además de desafiarte a superar los desafíos que el mundo tiene por aquí. El mundo de Mario Maker seguirá creciendo con DLC. Y para ustedes, ¿cuáles fueron los 5 títulos mejores del año? No olviden que para lo último en el mundo de las noticias, de los videojuegos y del deporte,